Lejos del sol, yo os saludo, gracias por estar aquí Estamos emitiendo desde la Tierra Para todos aquellos que quieran escuchar Por favor, si eres un alien No vengas a la Tierra, que esto no es un planeta de gente Que te puedas fiar Aquí vamos a acabar contigo No vengáis, aliens, la Tierra tiene un cartel Que pone Zona peligrosa Bueno, estaba yo tranquilamente el otro día comiéndome un oreo Y me dio pues por mirar Como está mi país Mi país es una pena, ya sé que he empezado Con un poco de cachondeo, pero Para empezar hoy me levanto porque soy como vosotros Una persona humane Que capullos esto Yo soy como vosotros, me levanto y veo Cientos de jóvenes españoles Haciendo cola Para cambiar los registros de su iris Por criptomonedas Gratis, o sea Sí, sí Y diréis, no, que son criptomonedas Se va la luz y te quedas sin nada Te quedas sin criptomonedas Te quedas sin Facebook Y te quedas sin nada Por lo tanto, todo lo que esté en la red Es muy volátil ¿Vale? Por lo tanto Te quedas sin nada ¿Vale? Y la gente regalando sus datos biométricos de iris y todo E incluso lo he visto En supermercados grandes Ya hay un aparato fuera súper grande Como un ojo así grande Que te acercas, te escanea el iris Y te hace un descuento Pero bueno, ¿esto qué es, tío? ¿Qué es lo siguiente? ¿Ponernos un número? No lo sé ¿Qué pensáis? Esto de entregar los datos biométricos gratis ¿Qué os parece? Puede que sea porque Si molestas Te quito del medio Y te clono Y te pongo ahí Super dócil ¿No? Como las pelis Porque esto parece una peli Si alguien está cerca del botón este de reinicio Por favor Que le aprete Muy bien Y ahora vamos a tocar un tema Que Lo dije En el vídeo anterior Del blog Hay youtubers Que están cobrando cash Porque trabajan para el aparato Y aquí está la lista Todos estos nombres Son youtubers O influencers Cobrando directamente Cifras de hasta medio millón Para ya sabéis qué Influencers ¿Qué hace un influencer? Influenciar Y si unos influencers Cobran del estado Estarán influenciando Para beneficio de ese estado ¿Os acordáis, no? De todos estos que hablamos En el vídeo anterior Pues mirad si ahí Hay tantos Que no me caben las manos Aquí Podéis estar seguros De que yo trabajo Para vosotros Soy vuestro esclavo No tengo otras plataformas O sea que Podéis estar seguros De que yo trabajo Para vosotros Y ahora por favor Nos vamos a poner serios Un par de minutos De acuerdo Porque es que Lo tengo que contar Todo Mi sentir con las familias De estos dos guardias civiles Que han sido asesinados Literalmente los trituraron Les pasaron por encima Con dos o tres motores Fuera borda De cien caballos En una narcolancha Fue una ruina Lanzaron a esos chavales O a esos hombres Los lanzaron con una Zodiac De cinco metros Que eso es una porquería Todo mi sentir con estas familias Y todo mi pésame Porque hay que recordar Que en esta sociedad Que no valora nada Si ocurriera algo de verdad Grave Ellos serían Los encargados De cuidar de los ciudadanos Y de defenderlos Y de dar su vida Por ellos Yo no entiendo Tanto odio Hacia las fuerzas De seguridad Y cosas de estas Entiendo que hay mucha gente Radicalizada Y la otra Y la otra está Pues politizada Hasta la médula Pero Las fuerzas del estado Si algún día pasara algo Serían ellas Las encargadas De cuidar al pueblo De darles cobijo Defensa Y comida O sea que no hay que tratarlos mal Estéis donde estéis Buen servicio Amigos Y es una pena Que pasen estas cosas De verdad Este cruel asesinato De los guardias civiles Pues esta ha sido La respuesta De nuestros líderes Con la creación De esta agencia Damos un paso decisivo En esa dirección En la de impedir Que los accidentes Se produzcan En la de prevenirlos O sea Una vergüenza Una cosa es un accidente Y otra cosa es Que den con una Narcolancha Varias pasadas A una Zodiac Donde había seis guardias civiles Y terminen con la vida De dos Eso no es un accidente ¿Veis como juegan con las palabras? Esto es increíble Este Pero este no hizo una película Este no trabajaba para Pixar Con la creación De esta agencia No sé A lo mejor me estoy equivocando Mirad Yo sabéis que paso De política Y de estas cosas Pero el blog Es de eso Lo único que intento Es denunciar La situación actual Yo no sigo A muchos youtubers Sigo a dos o tres Para informarme Y luego sigo Cuando estoy contento Sigo a otros dos Que son estos ¡Papi! ¡Yay! ¡Ay! ¡Papi! ¡Qué bonita es! Si es que Papi es la más simpática ¿Queréis seguir un buen youtuber? Seguir a A esta perrilla de las praderas Que es muy simpática Es que Mi país está fatal O sea Yo no sé Que le deberá Mi presidente Al Del otro lado Del estrecho de Gibraltar De las puertas de Hércules Como decía Platón Pero está tirando el país Por la ventana Por lo que saben aquellos O sea No sé Tiene que ser algo Brutal No sé La receta de un pastel Algo Algo brutal Algo como el Pizzagate O cosas de estas No tengo ni idea Pero de verdad Que qué pena Luego tenemos Esta España Patas arriba Las gentes del campo Se han tirado a la calle Porque es Es un robo Lo que le están haciendo Se han cargado La agricultura Todo esto viene desde Europa Me pregunto sinceramente Si toda esta gente Que se está quejando Por platos de televisión En emisoras de radio Se quejan por todos los lados Que hay caravanas Que nos llego tarde Que Yo os voy a decir algo ¿Os gustan los bichos? ¿Os gustan los bichos? Porque es lo que vais a comer Como esta gente se pare Que es El núcleo De cualquier Población Es el sustento En la comida En nuestro caso España Durante mucho tiempo Ha sido Un gran exportador De producto agrario De acuerdo Como esta gente se pare Vamos a estar Comiendo bichos Como esos niños En esa película De la isla De las moscas De acuerdo Que cazaban los jabalís Porque estaban muertos De hambre No sé si Es que Veo mucha gente No tienes que protestar Pero Protesta solo de 3 a 5 ¿Vale? Que luego tengo que ir al gimnasio Y luego tengo que Que ir a A comprar ropa ¿Cómo que esto De protesta a esta hora O protesta a esta hora Esa gente tendrá derecho A protestar Porque se están hundiendo Se están hundiendo Y diréis Diego Bueno Este es un grande de misterio Porque habla de estas cosas Porque me afecta Porque nos afecta a todos Y que no lo quiera ver Es Problema de ellos Cuando Abra La nevera Y vea Leche de cucaracha Harina De escarabajo Un sucedáneo De cereal Hecho Con Exoesqueletos De pequeños insectos Cuando tú abras tu nevera Y veas eso Dirás Hostia El Diego Hice un vídeo de esto un día Pero lo quité Porque no hablaba de ovnis ¿No? Pues eso es lo que pasa Aquí Lo que pasa es que Vamos a comer bichos Y bueno Ir eligiendo plato Es una vergüenza Aquí en España Tío En Cataluña Que tenemos un país De sol Agua Ríos No entiendo Cómo estamos así Lo están haciendo Aposta Se están cargando Todo a posta Y no me quiero poner Muy serio En este tema Bueno amigos Hasta aquí el vídeo Vlog de hoy Espero Era un vídeo Normal De actualidad Para Para que sepamos En qué ambiente Nos movemos De acuerdo También tenemos que Tener los pies En la realidad Por eso Estos vídeos De vlog Muy bien Nos vemos en el siguiente vídeo Que irá Sobre Evas De acuerdo Y esta noticia Bomba Que ha sido Un compendio De científicos Ha tirado de la manta Y han dicho Oye que ahí arriba Hay cosas De un kilómetro O sea Alucinante El siguiente vídeo De Evas De acuerdo Voy a ir para allí Que medio gordo Está haciendo algo Con el señor pollito Medio gordo ¡Suscríbete al canal!